Bueno, después de tantos días del asesinato, la pregunta un poco parecía a lo que estábamos hablando antes. ¿El degollamiento se puede saber si murió por eso? ¿Si a ciencia cierta? O digamos, a lo mejor la ha podido también apretar el cuello, pero murió por otra cosa. ¿Ico? Porque todo el mundo me dice degollamiento y es de huello. Pero bueno, que es normal. La palabra de huello no se utiliza en forma diferente. Por suerte la usamos poco. Por eso, por eso. Pero entonces, ¿con los datos que tiene el forense allí tiene que dar una causa? ¿El juez se lo pedirá? Entonces el juez le habrá dicho, hay signos de violencia y habrá dicho, hombre, han descuartizado a un caballero, a un señor. Y dirá, vale, ¿cuál de las lesiones de los cortes que has visto tiene...? Bueno, eso lo sabrá el forense. Algunos tendrían reacción vital y otros no. Cuando a lo mejor llevaba una hora descuartizando a Edwin, el corte que hizo en la mano seguramente ya no tiene ningún tipo de reacción vital. Y es como el que yo hago en las autopsias. Pero el que hizo en el cuello, que seguramente fuese el primero, vio que era distinto el corte a todos los otros porque sí que había reacción vital. Entonces él, el forense informa de esto, pero porque no tiene más cosas. Si tuviese el tórax, podría hacer un estudio más completo y decirle a la gente, pues no es una asfixia porque los pulmones están bien o no es una herida con un cuchillo o un apuñalamiento porque no hay herida en el tórax. O a lo mejor hay una apuñalada, pero no es mortal de necesidad, que se dice. Pero con lo que hay, es lo que ha tenido que concluir. También es verdad que podría salir algo más. Por eso hay el tórax. Lo que pasa es que cada día que pasa, ese tórax está avanzando la putrefacción y va a haber cosas que puedan encontrarse. Y si están en el mar, los peces... Exacto, todo esto. Las mareas, chocándose con roca... Claro, claro, van a haber heridas. Lo único que podría quedar son algunas marcas intercostales, que se dice entre las costillas, del cuchillo si pasó y cortó y dejó alguna muesca en una costilla. Es lo único que se podrá observar. Vale, y el tórax, es decir, el tórax, si la ha tirado al mar, ¿por qué no ha aparecido? ¿Porque pesa y está en el fondo del mar, por ejemplo? ¿Porque pesa y está en otro lado? Yo creo. Yo creo que el tórax está en el vertedero, mi opinión personal, según por la división que ha hecho de partes corporales. Por lo que dije de la teoría esta de que flota, los pulmones se van a hinchar y son como unas bolsas de aire y el tórax va subido a superficie. Entonces yo creo que el tórax debería estar en el vertedero. Si estuviese en el mar, que puede ser también, o ya a lo mejor Borja se equivoca, que Borja tiene todo el derecho del mundo a equivocarse. Si está en el mar, seguramente lo haría de tal forma para protegerse de que no apareciera. Aquí lo que se suele hacer es poner piedras. Y nos vamos a ir al caso de Canarias, del padre que le quitó la vida a sus dos hijas. Es que las llevó en un barco y una la encontraron y a la otra nena no la encontraron. En la bolsa que encontraron había objetos que hacían que la bolsa se quedase en el fondo del mar. Entonces, en este caso, si ha tirado el tórax, seguramente haya puesto algún peso importante en la bolsa que haga que se mantenga en el fondo del mar. Sí, recuerdo la serie del príncipe que, claro, también había asesinatos. Bueno, estaba como... no sé si era Ceuta de Melilla, no recuerdo ahora mismo. Creo que estaba... era una serie ambientada en Ceuta. Ah, sí, sí, las cuales. Las cuales, sí, sí. Y claro, recuerdo que muchos cadáveres los tiraban, claro, con piedra para que pesaran y no volvieran a la superficie. Recuerdo que eso era así y seguramente por eso no haya aparecido. También es verdad que se debería haber buscado, o sea, se debería haber hecho una batida importante en el vertedro, que era, por lógica, donde se han encontrado ahí varias partes, por qué no se ha hecho una batida. De hecho, recuerdo que se hicieron batidas por lo de Marta del Castillo en Guadaira brutal. Y se siguen haciendo de vez en cuando. O sea, una vez al año, una vez cada dos años surge que se reabre el caso y se investiga. Y aquí, antes que acabe, claro, aquí en Tailandia lo que quede es acabar muy rápido la investigación. No me digas porque no lo entiendo muy bien, porque esto no suele ser. Tiene que hacerse todo bien para... Bueno, para que tanto Daniel como Edwin en paz descanse tengan un juicio adecuado. Un juicio justo. Un juicio justo, exacto. Pero ¿qué ocurre? Que yo no he visto hordas de gente o de policía científica revisando el vertedero, que es lo que tendría que haber pasado, y buzos de la policía tailandesa, vía tras vía, buscando en el mar restos de bolsas, porque eso aquí en España se hace. Aquí en España... Esas imágenes nos han faltado, sí. Claro, o sea, aquí pasa algo y se planta toda la policía científica, la policía judicial, homicidios, y si los medios ponen el foco en ese caso, bueno, te traes hasta los mineros estos que excavaron en el fondo de esto, del tubo que estaba el pobre chiquillo. Entonces, a mí me ha faltado eso, de decir, oye, vamos a intentar no cerrar el caso tan rápido, que Daniel también se merece un juicio justo, como has dicho, pero no ha pasado. Me ha faltado a mí ese intento de búsqueda, oye, vamos a buscar lo que falta para rellenarlo el puzzle. Sí, sí, totalmente. Bueno, ¿se puede cerrar la investigación sin la aparición del TORAS? Es decir, pasado ya los 84 días me refiero. O sea, ¿se puede cerrar, me imagino, no ha aparecido con una determinación con lo que hay, me imagino, ¿no? Bueno, sí, se puede cerrar la investigación médico-legal. Si se hace en Tailandia, que no lo sé, faltaría el estudio mental de Daniel Sancho. Y ahí se podría cerrar. Tú ya, el forense ha dado sus datos, estarán pendientes de recibir algunos datos toxicológicos o de laboratorio de parte de tres cuerpos, si mandaron o lo que fuera, si había algún órgano o algo que quisieran mandar a investigar. Pero a nivel médico-legal eso ya estaría. La declaración de Daniel ya se ha hecho en principio y ya no habría ningún estudio más. Esto ya pasaría al juzgado. Y el juzgado ya decidiría, lo pasaría a las dos partes y se pedirían nuevas investigaciones por si alguna de las partes quiere solicitar alguna investigación más. Yo sé que desde España se va a pedir el estado mental de Daniel Sancho en el momento de los hechos. Eso se llama el diagnóstico en el momento de la acción. Eso lo van a pedir y habrá un psiquiatra forense que se desplace allí. Y si no lo hace en Tailandia alguien, en tailandés, para intentar decir que su estado mental estaba alterado, no estaba alterado, si estaban los efectos de... etc. Eso depende de la defensa de Daniel Sancho. Porque el tema del pelo, una vez cortado, claro, si no se cogió ese pelo no se pudo saber si días anteriores... Porque, claro, se decía que él estaba en tratamiento psiquiátrico o psicológico, no recuerdo. Psiquiátrico, imagínate. Bueno, depende. El psiquiátrico son pastillas. Y si son pastillas aparece en el pelo. Claro, entonces, si estaba en ese... Claro, todo puede repercutir también, ¿no? El hecho de estar bajo los efectos de una pastilla ansiolítica o de esa ciudad, todo puede afectar. No estoy justificándolo, ¿eh? No, no, pero hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta. Tanto para la víctima como para el agresor. Esto es muy importante, lo del tema de la psiquiatría forense y el consumo de tóxicos, el consumo de tratamientos que te han dado. Hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué te parece el tratamiento psicológico que estás siguiendo ahora? Porque, por lo visto, a día de ayer todavía sigue en enfermería, durmiendo con cuatro compañeros y está siguiendo un tratamiento psicológico cuando allí es algo que no le da mucha importancia a la hora de juzgarlo. Pero es cierto que es porque prefieren más... ¿Saben por dónde van los tiros y tenerlo calmado? ¿O por qué lo hacen? ¿O es exclusivo porque está siendo mediático? Yo creo que va por las dos cosas. Yo creo que saben que tienen el foco a nivel mundial en Tailandia en sus prisiones. Saben que sus prisiones no son precisamente hoteles de cinco estrellas. Entonces han dicho, bueno, a este lo mantenemos en un sitio que esté relativamente bien, mientras el foco no esté encima de nosotros. Cuando el foco salga de Tailandia y el caso de Daniel Sancho se tranquilice un poco más, yo creo que lo pondrán en el módulo con todo el mundo y se empezarán a olvidar de las cosas. Porque yo no sé cuántas veces no creo que Tailandia vaya el segundo de la policía en helicóptero a dar declaraciones. O sea, es que a mí eso me dejó un poquito fuera de sí. Entonces yo creo que ahora están dándole un trato muy especial al caso. Lo que dijo el fiscal también, que a lo mejor tienen que hacer a nivel diplomático un comité porque es un tema muy importante. También te digo que no creo que les haga falta. Yo creo que ellos son soberanos en su territorio. Igual que en España nosotros somos soberanos de los delitos que pasan en España. Ellos que hagan lo que consideren, pero lo que hagan que lo hagan bien. Es lo único que se les va, no a exigir, pero sí que se les podrá reprochar en un momento. Bueno, él está en un momento, a ver, él está en un momento clave. Y entonces ahí también pueden surgirte ideas extrañas, ideas muy depresivas, ideas de ruina que se llaman. Entonces tienes que estar acompañado por alguien para que te diga, bueno, espérate, nos he hecho la investigación, esto falta mucho por hacer. A ver, no sabemos qué información le está llegando a él. Porque a lo mejor su madre no le ha querido dar información o no le están dando información. Entonces todo lo que se está moviendo aquí es un poco como el gran hermano, como el primer gran hermano. Ellos no sabían lo que estaba pasando fuera. Él a lo mejor no es consciente de lo que está pasando aquí. A lo mejor sí. Entonces yo imagino que lo están acompañando para decirle, bueno, espérate, ahora vamos a ver, está su madre allí, su padre creo que también irá. Pero luego tendrán que adaptarse a una nueva situación. Es adaptarse a una nueva situación. Él no va a salir los próximos años, va a estar en una prisión en Tailandia y la familia tendrá que adaptarse. Igual que todos en la vida nos adaptamos a todo. No hay nada tan malo, tan malo, tan malo como lo que le ha pasado a Edwin, que es la muerte. Entonces al resto, por desgracia, hay que adaptarse.